Esto se baila así, suena Venga con Alá, vamos a bailar Venga con Alá. 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 Y en La Habana quien ya lo conoce A un magnífico bailarín Anda siempre muy bien vestidito Que parece un maniquí Todos lo conocen por Francisco Porque baila ya, ya, ya Y es la boa, y es la boa Es la boa, es la boa Mi corazón es para ti 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 Y arriba con las manos, arriba y aplaudiendo Los que están sentados, lo saben, lo saben Los que están bailando, lo saben, lo saben Los que están oyendo, lo saben, lo saben Todos los maestros, lo saben, lo saben Y los licenciados, lo saben, lo saben Los de allá del fondo, lo saben, lo saben Y los palomeques, lo tocan re suave Y en La Habana quien ya lo conoce A un magnífico bailarín Anda siempre muy bien vestidito Que parece un maniquí Todos lo conocen por Panchito Porque baila el cha, 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 cha Echa pa' allá Es la boa Es la boa Es la boa Es la boa Y es la boa Mi corazón es para ti 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 Y arriba San Francisco, un grito Los que están sentados, lo saben, lo saben Y los futbolistas, lo saben, lo saben Y a los reibolistas, lo saben, lo saben Todos los taxistas, lo saben, lo saben Todo Tonalá, lo saben, lo saben Los que están bailando, lo saben, lo saben Y los palomeques, lo tocan re suave ¡Vaya! Y esto es para ti Tonalá Hermoso y precioso Ahí, el aplauso hermoso para todos y cada uno de ustedes Muchísimas gracias Vamos a continuar, los invitamos a bailar